Cuando oye sonar la banda Se refugió en Sinaloa Así lo quiso el destino Del estado de Durango Se vino cuando era niño Juliaca lo vio crecer Le tiene mucho cariño Un día les dijo a sus padres Que al fin se separarían De la Unión Americana A probar fortuna iría Que aunque pasara algún tiempo Jamás los olvidaría Sin pensar Loma salió Por Arizona lo vieron Por sus amigos el alma Enrique y Oscar Landeros Y las buenas y las malas Fueron buenos compañeros Domingo López es hoy Persona muy respetada También cuentan en el rancho La laguna colorada Que a sus hermanos queridos No les hace falta nada Si ven por la carretera Un lincoln continental En el viaje a Mingo López Un hombre derecho y leal No lo manden por la muerte Según sé que es muy puntual No lo manden por la muerte Y los tiempartos Horrificio Al Hoy Do 3 De efectos Gracias por ver el video.